Que a alguien se le haya ocurrido que en el caso de que medie provocación, no hay que poner la vacuna. O sea, ¿en qué puede haber estado pensando el... No, no, estas cosas son... ¿Tiene alguna lógica? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Tiene una lógica. La lógica es la siguiente. Los perros que están cursando la enfermedad son perros que les cambia el comportamiento. Acuérdate que tienen una encefalitis, inflamación del cerebro. Y eso hace que se cambie el comportamiento, haya agresividad inusual, haya movimientos extraños, desconocimiento de los dueños, los perros se ponen atáxicos, paralíticos, balean, etc. Entonces, un perro normal que te muerda a ti, que no tenga ni un síntoma, lo más probable es que no tenga rabia. A menos que lo hayan provocado. Tampoco. Si tú tienes un perro normal que pasa por afuera a una motosierra o corta ahí un árbol, y viene un maestro a cortarte el árbol y el perro se vuelve loco y te muerde, lo más probable es que ese perro tampoco tenga rabia. Porque nunca, desde el momento que llegó la persona a cortar el árbol, hacia atrás, nunca había tenido un cambio ni de conducta, ni de baleo, ni de ataxia, etc. Entonces, por eso que lo hicieron así. Ahora, igual está cambiando eso para que se entienda. Entiendo que la instrucción del Ministerio de Salud ya cambió a raíz de este caso. Lógico. Se elimina... Está reaccionándose sobre la marcha. Exactamente. ¿Y por qué no se puso la segunda vacuna? Que tenía entendido que era el sí. Porque eso decía el protocolo. Que cuando mediaba una provocación al perro, solo se pone la primera dosis. La primera. Pero aquí en este caso se puso la antitánica. La antitánica es un protocolo. Claro, pero no se puso la antirrabia, digamos. La primera sí. La segunda no. La segunda fue solo la antitánica. O sea, la primera que se pone es la antitánica. Esa como protocolo. Debiese. Que fue lo que ocurrió en este caso. Sí. No, la primera fue... Pero también le pusieron la antirrabia. El momento del ataque, digamos. El mismo día. Ya. Y en el caso de las jaurías, ¿cómo se transmite la rabia? Perdón. Pregunta. ¿Es posible que los perros se contagien entre... Por cierto que sí, po. Ese es el riesgo que hay hoy día. Porque todavía no se identifica el perro con rabia. O sea, ese perro podría haber contagiado a otros perros. Por supuesto. O podría estar muerto por ahí. O podría haber contagiado a una vaca, a un cordero, a cualquier animal que haya mordido. O a otra persona. Porque con la ayuda del hermano de César, César se llama él, ¿no? Sí. El hermano César ayudó mucho en esta investigación. Capturaron dos perros, hicieron las muestras, negativo. Capturaron siete más, muestras, negativo. Faltan creo que uno o dos perros porque salgan los resultados del ISP. Perdón. Y la única posibilidad de poder detectar cuál ha sido el perro, ¿es la manera que usaban las autoridades de salud, que es sacrificando perros? ¿No se les puede sacar muestras de otra manera? ¿Es necesario sacrificarlo? Lo que pasa es que hay un reglamento, que es el reglamento de la prevención de la rabia en el hombre y en los animales, que en un artículo dice que cuando se presenta un caso de rabia, el artículo 7 de hecho, cuando se presenta un caso de rabia, hay que tomar medidas como sacrificio y o retiro de los perros vagabundos que están en el sitio de la aparición del caso. El retiro me parece piola, digamos, una medida piola, pero el sacrificio es imprescindible. Lo que pasa es que el sacrificio de los perros significa, es la única forma que tenemos para poder muestrear a esos perros. Los perros que se llevaron al ISP, lo más probable, no me consta, pero lo más probable es que lo hayan sacrificado porque tienen que tomarle muestras de cerebro para ver si son portadores del virus rábico o no. ¿Cachai? Entonces, por eso que el decreto o el reglamento en este caso permite el retiro y sacrificio. ¿Qué significa para Chile, Sebastián? Bueno, no sé si estarás en condiciones, pero...